1, 2, 3, 4 Sueño cuando eras pequeño Sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te dejo, solo te deseo Mira Sofía Sin tu mirada sigo Dime Sofía Como te mira, dime Como te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira Sofía Mira Sofía Te ha sido sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar Él te hizo soñar Ya no te creo Ya no te creo Ya no te deseo Yo Solo te deseo Solo te deseo Solo te deseo Mira Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Dime Sofía Como te mira, dime Como te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira Sofía Mira Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía Sin tu mirada sigo Sigo sin tu mirada Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime Sofía ¿Cómo te mira? Mira Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Dime Sofía Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Yo, 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 yo Mira Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada Sofía Deja Encontra Y Encontra Si Sin tu mirada Fo büyük Ca